Dejo en el derecho de palabra al diputado Oscar Figuera. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El Partido Comunista de Venezuela y la Alternativa Popular Revolucionaria vamos a votar positivamente, aun cuando no conocemos en profundidad el instrumento que se presenta, lo vamos a votar positivamente en esta primera discusión. ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Orden, por favor, diputados. No lo conocemos suficientemente. Disculpe, diputado Figuera. Orden, por favor. Porque no se preocupe, diputado. Yo me muevo en las asambleas de trabajadores, de organizaciones que se enfrentan a los patronos. No me molesta que me interrumpan, que discutamos y que podamos intercambiar. Eso es lo normal para mí, por si acaso. Entonces, no se preocupe. Entonces, ¿y por qué no la conocemos? Bueno, cuando tenemos... Hay un mecanismo a través del cual, fundamentalmente, las diputadas y los diputados de una comisión llevan el pulso de lo que se está discutiendo en esa comisión. Yo no formo parte y nosotros no formamos parte de la comisión de comunas que está trabajando el tema. Esto, en primer lugar, queríamos señalarlo porque nos parece muy importante que según el reglamento interior y el debate, todas las diputadas y los diputados, independientemente de la pertenencia o no a una comisión, debemos tener acceso y dominio de todos los proyectos de leyes que se están discutiendo. Porque no solo los que pertenecen a una comisión tienen que intervenir sobre el tema respectivo. Primera precisión. A lo mejor el presidente me va a aclarar y me va a precisar que hay un mecanismo a través del cual eso se está atendiendo, se está resolviendo y nosotros no tendremos en cuenta ese mecanismo. Hasta ahorita no lo tenemos y por eso lo planteo. Pero vamos a votar a favor, en primera discusión, compatriotas, compañeras, compañeros, camaradas, amigos y amigas, porque estamos convencidos y convencidas en el Partido Comunista de Venezuela y en la Alternativa Popular Revolucionaria que todo lo que signifique avanzar en que el pueblo organizado ejerza control obrero, campesino, comunero y popular sobre los procesos productivos, sobre los procesos de organización social, sobre los procesos de desarrollo de la economía, sobre los procesos y las instituciones del Estado, sirve a las transformaciones revolucionarias en la sociedad venezolana. Entonces por eso vamos a votar a favor de esta primera discusión, en esta primera discusión, y será en el desarrollo del debate a nivel popular y posteriormente la discusión artículo por artículo en la Asamblea, aquí en la propia Asamblea Nacional, donde precisaremos el ámbito, los contenidos, el alcance, los mecanismos de esta propuesta de Parlamento Popular, de Parlamento Comunal, que nosotros lo consideramos debiera avanzar en eso de Parlamento Popular, donde realmente el pueblo organizado ejerza la dirección de todos los procesos. Nosotros partimos de ese planteamiento. Que entendemos incluso un poco más allá de la participación del protagonismo popular, desde la perspectiva solamente del ejercicio de un control o de un proceso de evaluación general, nosotros consideramos que hay que avanzar en lo que señalamos hace unos momentos, en el ejercicio del control social, obrero, campesino, comunero y popular, sobre todos los procesos. Porque eso es lo que nos permite, consideramos nosotros y nosotros, atacar la corrupción. Eso es lo que nos permite, consideramos nosotros y nosotros, atacar todos los procesos que tienen que ver con el alto costo de la vida, que tienen que ver con la especulación, que tienen que ver con los monopolios, que tienen que ver con el control que ejercen los terratenientes sobre la tierra. Ahora, en la medida que haya poder de los campesinos y campesinas organizados en el territorio, podremos enfrentar a los terratenientes, podremos avanzar en el desarrollo soberano. En la medida que haya control de verdad y participación de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos productivos, en esa misma medida podrá avanzar el desarrollo nacional, no sujeto a la dependencia, no sujeto a la explotación del capital. Entonces, es de esa perspectiva, ciudadano presidente, es de esa perspectiva, ciudadanas diputadas y diputadas, es de esa perspectiva, pueblo venezolano, que el Partido Comunista hoy, y la Alternativa Popular Revolucionaria hoy, votará a favor de este proyecto de ley, porque nos permite abrir un debate sobre la sociedad actual, que para nosotros sigue siendo una sociedad burguesa, que lo que está en crisis en Venezuela, es el capitalismo dependiente y burgués, que no ha sido superado en este proceso histórico venezolano. Y es entonces, con este proceso de construcción del poder real, desde la base del movimiento popular, que podremos de verdad avanzar en la dirección correcta. Y eso tiene sustento en la Constitución. Eso tiene sustento en la Constitución. Cuando dice la Constitución, en su artículo 2, Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derechos y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Y eso no es posible en la sociedad capitalista. Eso solo es posible si somos capaces de, de verdad, superar el estado actual del desarrollo de la sociedad venezolana. Y ese desarrollo solamente es posible si avanzamos consecuentemente hacia la construcción del socialismo. El socialismo de verdad, el socialismo es solo de palabras, el socialismo es solo de discurso, el socialismo que implica cambios en las relaciones sociales de producción, y las relaciones sociales de producción son producto de las transformaciones de la economía, de la base material. Muchas gracias, ciudadanos diputados, muchas gracias, ciudadanos presidentes, a seguir luchando y a seguir venciendo por construir a Venezuela y convertir a Venezuela, de verdad, en un espacio de control, obrero, campesino y comunitario popular. Muchas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis José Marcano. Gracias. 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 Gracias.